¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, que gusta que nos acompañen en esta mañana mágica y maravillosa en la cual estaremos hablando sobre un tema súper importante y es que recuerden que yo creo que el 70% de todos los temas que tocamos en Porque Soy Mujer tienen que ver con salud mental, que es un tema básico, sobre todo en estos momentos, en estos tiempos. Por eso me atrevo a decirles que ustedes están a esta hora y en este lugar, en el lugar correcto. Es Porque Soy Mujer, yo soy Adrián Cibreno y esta es La Editorial. Por tu culpa, Chucky. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar...